Justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora siento yo mi corazón Que gano un palmo travieso Justo ahora me hace recordar Que siempre vive en mi pecho Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Que nada más justo ahora Ya que la toca, la toca Y no hay tiempo para más Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a ganar de amarte Y no te puedo olvidar Justo ahora, justo ahora Justo ahora, justo ahora Se ha vuelto toda esperanza Justo ahora empezaba a superar A no entregar mi confianza Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora miro al cielo y es la voz Como una flor de soldada Justo ahora me entregó su corazón Así sin pedirme nada Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar El amor es justo ahora Ya que la toca, la toca Y no hay tiempo para más Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a ganar de amarte Y no se puede olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me duele, me duele compartir todo contigo Me duele saber que solo somos muy amigos Y a veces, a veces con mirar azul te digo Todo lo que siente el corazón Todo lo que llevo dentro mío ¿Por qué será? 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 Muchísimas gracias Por tanto en tu dicha Nos veremos muy pronto seguramente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!